hola pues el día de hoy tengo aquí un disco duro que voy a destapar este disco duro está descompuesto sufrió una caída y pues ya no sirve cuando lo conectan hace este ruido que pues es el ruido característico de un disco duro dañado pues únicamente lo tengo aquí para destaparlo y ver las piezas internas voy a comenzar quitando estos tornillos que tiene aquí y uno que está aquí abajo del sticker lo voy a hacer rápido pues yo realmente no conozco ninguna manera de reparar esos discos cuando tienen daños así pero si alguien lo sabe me gustaría que me lo dijeran sólo sólo sé que hay laboratorios que se especializan en recuperar datos pero sé que cobran muy caro bueno algo que debo advertirles de esta de esto que estoy haciendo es que al destapar este disco es muy poco probable que vuelva a funcionar si ustedes destapan un disco que funciona seguramente se dañará entonces no recomiendo que que se pongan a investigar un disco que está funcionando perfectamente bueno vamos a levantar la tapa y bueno pues podemos ver aquí pues las partes del disco en esta parte se ve la lámina doblada fue la parte donde se golpeó el disco y aquí se puede ver el disco y sus componentes internos les lo voy a encender para ver su funcionamiento vemos como el brazo lector se mueve el disco gira hace un ruido sin embargo no pasa nada sólo sólo hace eso y nada más ya estuve revisando el disco duro por unos minutos y parece que no tiene ninguna pieza dañada por lo menos no se ve únicamente se alcanza a notar unas rayaduras unas rayaduras justo ahí tal vez no sé si las alcancen a ver casi en el centro del disco estas rayaduras coinciden con la parte en donde descansa el brazo lector del disco cuando está en reposo yo supongo que esas rayas se hicieron al golpearse y está impidiendo el arranque del disco porque no puede leer el sector de inicio creo que es lo único que puedo deducir y realmente no creo que sea una falla que se pueda reparar generalmente me gusta desarmar este tipo de aparatos para revisar su funcionamiento para ver sus partes darme ideas de cómo se pueden reparar pero también me gusta analizar un poco la ingeniería que tiene detrás me ayuda por ejemplo a desarrollar mis propios proyectos yo les recomiendo mucho que si ustedes estudian ingeniería o trabajan haciendo proyectos de este tipo pues que revisen aparatos tanto simples como complejos porque siempre hay ideas que pueden encontrar ahí la ingeniería que ya han trabajado otras personas siempre les puede inspirar a hacer algo nuevo y la verdad es muy ilustrativo siempre si tienen algún aparato yo les recomiendo que si no lo pueden reparar por lo menos lo desarmen o intenten repararlo y vean cómo funciona 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 y vean cómo funciona